¡A nuestra próxima presidenta de México, Xochitl Galvez! ¡Muy buenas tardes, Orizama! ¡Qué contenta estar de estar aquí esta tarde! 15 días de campaña quedan. 15 días para que se acabe este mal gobierno. Porque se van a ir, no tengan duda, le fallaron a los mexicanos. Yo les pregunto, ¿la gasolina cuesta 10 pesos? ¿La comida está más barata? ¿Apoyaron al campo? ¿Ya acabaron el puente? ¡Qué desastre de tráfico por ineptos, por corruptos! Por eso se van a ir. Porque ustedes van a tomar una decisión. No tengan ninguna duda. La razón por la que voy a ser presidenta es para cuidar de ustedes y de su familia. Para que ustedes puedan salir adelante. Para que sus hijos tengan una buena educación. Y saludo a los maestros valientes. A los maestros que no se doblan. A los maestros que lo que quieren es que mejoren la educación. Por eso, hoy he hecho un compromiso con ellos. Mi querido Pepe, vas a ser un gran gobernador de Veracruz. Vas a contar conmigo. Porque vamos a trabajar juntos de la mano. Yo no voy a abandonar a Veracruz como lo abandonó este gobierno. Vamos a tener un gran senador, a Miguel Ángel Yunes, ayudándonos del Senado a Veracruz. Agradezco a los presidentes Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y a mi querida Kenia que se encuentren aquí. Quiero decirles a Bania Pérez. A Carlos Vidal. A Lilian Zemagua. Nuestros candidatos a diputados locales. A Carla Canales. Su próxima diputada federal. A Víctor Serralde. Candidato a diputada federal. Como a Cusco. A Nara de esta campaña. A Adrián Pérez. Candidato a diputada federal. A Córdova. Y a Erika Meri. Candidato a diputada federal de San Muelica. A todos ustedes, vamos a tener que arreglar varias cosas que queremos arreglar. Uno. Quizá, ustedes lo saben, pero la carretera Veracruz-Puebla es de las más peligrosas del país. Es a donde más asaltos se cometen. Obviamente, ustedes tienen un alcalde trabajador. Un alcalde que tiene a Orizaba precioso. A mi querido Juan Manuel Díaz. A mi querido Juan Manuel Díez. Quiero reconocerles. Es la envidia de todos los municipios. Pero ya saben los municipios de alrededor. No pongan alcaldes de Morena. Son mujerateros muy tarugos. Pongan alcaldes como el que tenemos de Córdoba. Y vamos a mejorar. Como el que tenemos en Orizaba. Para mejorar Córdoba. Para mejorar Córdoba necesitamos un alcalde capaz. Pero ya tendremos el año que entra la posibilidad de castigar a los mandos alcaldes de Morena. Para mejorar la autopista Veracruz-Puebla-Cudad de México. Vamos a tener una estrategia especial que se va a llamar LINDAR. Nos vamos a juntar. Estuvimos el próximo gobernador de Veracruz. El de Puebla y el de la Ciudad de México. Porque vamos a hacer una estrategia conjunta. Vamos a tener una nueva policía de caminos. Vamos a tener drones. Vamos a tener tecnología. Para vigilar esta carretera. Entonces el primer compromiso que hago aquí. Es que esta autopista va a volver a ser una autopista segura. Donde no tenga miedo de ir a la Ciudad de México. Vamos a apoyar a los alcaldes. A que todos los policías municipales. Así como he anunciado maestros y policías. El sueldo base será de 20 mil pesos. Crédito de vivienda. Crédito de vivienda para los maestros. Apoyo de becas para sus hijos. Vamos a apoyar con seguridad social. A quien nos enseña y a quien nos cuida. Nosotros vamos a cuidar de ellos. En ese sentido, el próximo gobernador va a contar con los recursos necesarios para dar seguridad a Veracruz. También quiero decirle a los maestros jubilados. Sé que les preocupa mucho su pensión. Vamos a revisar el tema de las sumas y de los salarios mínimos. Para que puedan tener una atención digna. Y los que tienen afores. No vamos a permitir que el gobierno les quite sus afores. No. Esos 40 mil millones de pesos que se quiere quedar el gobierno. Y que ya estamos defendiendo en la corte. Esos 40 mil millones, nosotros vamos a buscar a los dueños de ese dinero. Porque ese dinero tiene dueño. A lo mejor murió en la pandemia de COVID. A lo mejor se fue a Estados Unidos. A lo mejor no sabe que tiene ese dinero. Nosotros los vamos a buscar. Y en caso de que haya fallecido, te lo vamos a entregar a su familia. Porque ese dinero es de las familias mexicanas. En educación, vamos a tener la beca universal. Todos. ¡Presidenta! 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 Claro que sí vamos a ganar. Porque México va a tener una mujer presidenta. Pero no cualquier mujer. Una mujer de origen indígena. Una mujer que viene de abajo. Una mujer como ustedes. Una mujer que sabe lo que cuesta salir adelante. Por eso la educación va a ser la clave. Todos los niños van a tener una tableta digital y van a tener internet. Todos los niños van a tener una beca. ¡Todos! No importa si van a escuela pública o privada. Todos los niños y jóvenes van a estar de caros. Las escuelas las vamos a tener bien cuidadas con tecnología, con baños, bien, en buen estado. Le vamos a apostar a la educación. Nosotros no vamos a hacer una refinería grandota. Nosotros vamos a hacer muchos hospitales y muchas escuelas para que los jóvenes y los niños estén bien cuidados. En materia de salud, ¿quién tiene diabetes por ahí? Van a tener sus medicamentos puntuales con una tarjeta que se llama Mi Salud. No van a volver a comprar medicamentos para la diabetes y para la presión arterial. Con esa tarjeta van a ir a la paciencia de la esquina y ahí les van a entregar sus medicamentos. Y si por alguna razón necesitan una cirugía como los maestros, que ahora el Issste no les da servicio y tienen que ir a un hospital privado, les vamos a pagar para que se nos quiten. Le vamos a apostar a tener más escuelas de medicina y más especialistas. No queremos médicos cubanos, tenemos muchos médicos mexicanos. Vamos a preparar a nuestros médicos mexicanos. Nosotros no necesitamos traer médicos de otros países. Amigos, amigos, los jóvenes son clave. Jóvenes, voy a ser la presidenta de los jóvenes. Yo me comprometo a que estén bien preparados. Todos van a aprender inglés, programación, inteligencia artificial y robótica. Porque yo quiero que vengan las mejores empresas a invertir a México. Y ya una vez que se preparen y trabajen, va a su crédito de vivienda. Para que no se queden con los papás hasta los 30 años. Para que puedan tener su propio delta y puedan ser independientes. Jóvenes, que por alguna razón andan deprimidos o no se encuentran, los vamos a apoyar con terapia, con psicólogos, para que atiendan su salud emocional. Queremos jóvenes contentos. Y si algún joven que quiere dedicar al deporte, a la cultura, o irse a hacer una maestría al extranjero, los vamos a becar. Vamos a regresar las becas de deporte, cultura y a Iconacyt le vamos a regresar las becas. Para terminar, los programas sociales no se van a quitar. Que no nos engañen, no se quitan los programas sociales. Esos se quedan, pero se quedan mejorados. La pensión de adultos mayores empieza en los 60 años. En los 60 años para todos ustedes. Además de medicamentos y tratamientos. ¿Quién anda en Chinuelo? ¿Alguien anda en Chinuelo? Va a tener su hipótesis dentales. Va a haber aparatos auditivos y cirugías de cataratas. Queremos cuidar a nuestros adultos mayores. Queremos cuidar a nuestros niños con discapacidad. Que quedan las becas para personas con discapacidad. Pero quiero trabajar con el alcalde en programa para que haya educación para niños con ceguera, para niños con ceguera, para niños con autismo y para niños con síndrome de edad. No solo es darles una beca, es prepararlos y sacar adelante a las personas con discapacidad. De eso se trata. El programa de jóvenes construyendo el futuro va a cambiar de nombre. Se va a llamar, sí, sí, sí estudio y sí trabajo. Porque queramos que los jóvenes salgan adelante. Yo sé que aquí en Orizaba los hombres se cortan bien, pero con si acaso, les advierto. No queremos ninguna mujer más asesinada. No queremos ninguna mujer violada. No queremos ninguna mujer más desaparecida. El que se meta con una mujer se va a meter con la próxima presidenta. Se los advierto. Las mujeres van a dotar conmigo. Vamos a tener la tarjeta La Mexicana para las mujeres. Para que las apoyemos y las saquemos adelante. Vamos a tener algo que se llama Sistema Nacional de Cuidados. Hoy las mujeres son las que cuidan a los niños, cuidan a los papás, cuidan a las personas con discapacidad. Con el alcalde vamos a regresar las estancias infantiles. Con los maestros, las escuelas de tiempo completo. Para que las mujeres se puedan ir a trabajar sin estar preocupadas. Además de la atención a niños con discapacidad, quiero con el alcalde abrir casas de día para los adultos mayores. Para que los adultos mayores estén cuidados mientras las mujeres trabajan. Eso, eso se trata nuestra política. Y no se preocupen, señores. Está chido que las mujeres tengan ganas. Les ven bien a ustedes. Les van a ayudar con el gasto. Vamos a salir adelante, hombres y mujeres. Hoy las familias salimos adelante. Pero para los hombres, para los hombres del campo, para los que quieran emprender un negocio, los vamos a apoyar con crédito. Con apoyos económicos. A los ganaderos, a los campesinos, a los agricultores, a los productores. Que regresan los apoyos por el campo y el apoyo para los emprendedores. Por eso, en ese sentido, necesitamos ganar. Nosotros le vamos a apostar a la generación de empleos, al crecimiento económico de Veracruz. Pepe Yunes va a trabajar de la mano conmigo. Pepe Yunes va a tener todo el apoyo para sacar a Veracruz adelante. Vamos a ganar. No tengan ninguna duda. Este arroz ya se les quedó a aquellos. Y a nosotros está enconjando chingón. La gente, la gente está respondiendo. Ya perdió el miedo. Necesito de los hombres valientes. Necesito que cuiden las casillas. Necesito que desventamos nuestro triunfo. No nos van a levantar. Así es que, ¿dónde están los triistas? ¿Están listos para dar la pelea más importante? ¿Dónde están los panistas? ¿Dónde están los paneristas? ¿Dónde están los ochiloes? Los ochiloes los necesitamos. Vamos a ganar este 2 de junio. Salgamos con entusiasmo los próximos 15 días. Digámosle a la gente que la esperanza ya cambió de mano y ahora nos pertenece. Vamos a ganar. ¡Despierta, avisada! ¡Viva Juana! ¡Viva Veracruz! ¡Viva México!